Un plan agrario integral, la industrialización rural y la promulgación de una nueva ley del trabajo para mejorar la situación de los obreros, fueron acciones que impulsó Gustavo Díaz Ordaz, era el presidente de México. La comunidad universitaria se revela en el país, en Sonora el Ejército Federal invade el campus universitario. Para la cerrazón, un sacrilegio a la autonomía, una violación al Estado de Derecho y un verdadero dolor de cabeza para Luis Encinas Johnson, gobernador del Estado. Encinas sufrió mucho en ese movimiento, porque él se había hecho de cartel cuando fue rector de la Universidad de Sonora, que él hizo un trabajo excelente en la administración de la universidad. Y de ahí se le enseñó prácticamente a gobernador del Estado. Pues tuvo el movimiento de la huelga aquí, hubo huelga en la Universidad de Michoacán, hubo huelga en la Universidad de Nuevo León. O sea, se fue gestando el movimiento. El movimiento del 67 empezó con unas pedradas que le tiraron a los policías, a los estudiantes, una mañana que iba a haber un desfile de apoyo a Costa Roma o algo así. El 67 fue el más grande porque tuvo repercusiones internacionales. O sea, fue conocido la revista Laible y con una edición ahí. El 67 fue el fermento del 68, definitivamente. Llegó a involucrar a toda la población, a maestros, a comerciantes. Comerciantes que nunca se veían, matían en política, empezaron a hacer declaraciones contra encinas. Cuando llega aquí el general Hernández Toledo, a tomar posición de la Universidad de Sonora, ya había tomado posición de cuatro o cinco universidades. Los estudiantes estaban alborotadísimos, ¿no? Iban conmigo y yo les publicaba lo que me dijeran, ¿no? Era famoso ese general porque decían que era más peligroso con un megáfono que con un tanque. O sea, tenía una facilidad de palabra y de convencer, claro, con toda la tropa atrás, ¿no? Pero de convencer y lamentablemente el Tlatelolco no pudo hacerlo. XCWH Canal 6 lo informaba todo. La información llegaba a través de los noticieros nacionales. Mientras que la información locala trabajaba un pequeño staff de periodistas. Lo dijeron en el 6, era la frase de la gente. Y si lo dijeron en el 6, entonces es cierto. Teníamos capturado, digamos, el auditorio de una manera casi permanente. Entonces, pues había mucha creatividad, había mucho trabajo, había un excelente equipo de gente dentro del canal. A don Luis Herrera Fernández, maestro de una cantidad enorme de los mejores fotógrafos que hay en la región. Él formó fotógrafos como Conrado Quesada. Mucho debe haber aprendido Guillermo Moreno. Y también los hermanos, el doctor y Alberto Herrera, aprendieron con el fotógrafo que se trajo a la televisión de aquella época. Era el fotógrafo oficial de la minera de Cananea, que lo trajeron aquí a Hermosillo. Y ese se convierte en gerente de ventas. Dondequiera que nos parábamos y sabían que trabajábamos en el canal, pues era un propósito, o un merecimiento de reconocimiento por trabajar ahí, por ser conocidos como... Pues la gente que salía en pantalla era muy conocida, ¿no? Ahora, quizá no se sepa uno de los nombres de todos los que salen en pantalla. Y antes sí, todo el mundo los conocía. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, Cuidadito, si un amor tratas de encontrar. ¿Cómo no? No, Luis Herrera fue el primer camarógrafo que hubo en el Canal 6. Era camarógrafo, era fotógrafo y era laboratorista. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Fueron los Apsons allá y fue un acontecimiento en México. Sin lugar a dudas estamos en los 60's con los Beatles y los Rolling Stones de música en inglés. Pero resulta que en México César Costa, Enrique Guzmán, por ahí en sus barrios empezaban a tocar en las esquinas ahí. Y alguien se fijó en ellos y los hicieron grabar discos con muchas reservas. Y empezó a gustar la música, sobre todo Enrique Guzmán y los Team Tops y César Costa y los Camisas Negras. Empezaron a pegar mucho. Aparece Johnny Laboriel también, que fue de los pionerísimos también. Angélica María aparece como el 62 cantando. En una producción de Armando Manzanero, las canciones que le fue a aquella de Eddie, Eddie, todo eso es Armando Manzanero. Y tenían aquí a sus Apsons y tenían aquí a sus Rockin' Davis. Ayer pregunté a un niñito que deseaba ser de grande y me contestó que he visto a tus hermanas ligarme. Por eso estamos como estamos, por eso nunca progresamos, si tal parece que gozamos comer las cosas al revés. Siento yo que el mexicano era más aventado en aquel entonces y decía, ah sí, pues tú en inglés, pues yo en español y ahí te voy. Y captábamos un mercado muy importante que es el mercado constituido por el público hispano. Es decir, en España era Enrique Guzmán el que las mandaba a cantar. Sobre todo Enrique Guzmán con los Team Top fue un tiro en América Latina, en España igualmente. El mismo Miguel Ríos habla de que su gran ídolo ha sido Enrique Guzmán, más que el mismo Felipe. Ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando están canoleando, es la reina del lugar. La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco fue testigo de uno de los hechos más sangrientos en la historia del México contemporáneo. Esa vez la televisión guardó silencio, alguien la mandó callar. Cientos de estudiantes son acribillados por protestar contra el gobierno. El 2 de octubre no se olvida, aunque el tiempo diga lo contrario. 10 días más tarde, el 12 de octubre de 1968, eran inaugurados los decimonovenos Juegos Olímpicos. Era México 68. La televisión mexicana era el principal medio que difundía las imágenes a más de 900 millones de personas en el planeta, utilizando el ATS-3, satélite propiedad de la NASA. México en el primer mundo de las comunicaciones. Las microondas, la maravilla del momento. La televisión avanzaba. Por primera vez la señal transmitida desde el centro de la República llegaba casi al instante a cualquier parte del país. Enviar los programas en carretes a través de las líneas aéreas era cosa del pasado. Lo nuevo estaba en las microondas. Con el satélite se empezaba a soñar. El 68 efectivamente y para, se instala la red de microondas específicamente y con un solo propósito, transmitir los Juegos Olímpicos del momento 68. Pero ya estando la red, bueno pues, en lugar de andar mandando materiales por avión, se mandaban por la microondas. Yo calculo que son los Juegos Olímpicos del 68, donde viene el verdadero boom de la televisión. Todo el mundo compramos televisión inclusive de color. Televisora de Hermosillo con sus emisiones transmitidas desde la Ciudad de México y su programación local, estaba en su mejor momento. 20 de julio de 1969, Canal 6 enlaza uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Estados Unidos le gana la carrera espacial a los rusos y llega a la luna. Neil Armstrong lo decía, un pequeño paso para el hombre pero un gran salto para la humanidad. La emoción era de todos.